Cabildo Abierto es el lugar de encuentro de blancos, colorados, frenteamplistas. Es la pista a transitar por todos los uruguayos que quieren un cambio. Un cambio para darle al país un proyecto para los próximos 30 años. Juntos iremos por el país que todos queremos. Manini Presidente, el país que vos querés.